¡Suscríbete al canal! Y disfrutar en la capital del país ¡Queremos que ustedes gocen! ¡Música para bailar, señor! ¡Aquí comenzamos! ¡Gracias! 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 No, faltaron los memes Luciana Weiner, buenos días ¡Imano, chao! ¡Imano, chao! Y la verdad es que Interpol viene... ¿Podemos entrevistar a la Secretaria de Cultura para preguntarle eso? Creo que la tenemos... Ah, no, hoy no Pero... Pedida Interpol viene a todos los festivales O sea, cada oportunidad Interpol es más chilango que Café Tacuba O sea, la verdad es que... Ya canta Chilanga Banda Exacto Él la escribió también O sea, la escribieron La verdad es que para sorpresa de nadie, ¿no? O sea, justo Interpol es una de esas bandas que siempre vienen con la afición mexicana Con la afición, ¿eh? Bueno, con el fanatismo mexicano Y particularmente vienen mucho a la Ciudad de México Sí, es cierto Pero no gratis Lo cual, o sea... Eso está muy bueno Si es un upgrade Ya nos está escribiendo nuestro productor general Orlando Oliver Míralo, se puso a bailar Oye, pero es verdad Solo les quedan abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre ¿Qué cuentas estamos haciendo, Luisa? Me va a preguntar Ahora me va a preguntar ¿Cuánto es la raíz cuadrada? ¿Cuánto tiempo nos queda para que venga Manu Chao? Esa es la pregunta Cinco meses Porque la elección es en junio Pero dejan del cargo en septiembre ahora, ¿no? Toman el primero de octubre Entonces tienen cinco meses para traernos a Manu Chao En estos micrófonos La neta, si va a pasar o va a pasar antes de las elecciones No quiero ser cizañosa A lo mejor están guardando Hay uno como cada mes, ¿no? Un concierto gratuito Más o menos cada mes Un poquito más, diría yo ¿Dos? O sea, ¿cuándo fue el último? Es lo que estoy pensando A ver, ¿qué fecha fue el último, Luisa Cantó? Voy a buscarlo Pero yo creo que No, el de Julieta Exacto Julieta Venegas fue el mes pasado Bueno, el 14 de marzo No, y antes también No, si hay como cada mes Voy a buscar Manu, chao Nuestras entrevistas con Argel Gómez Así que cada mes viene a contarnos Sí Bueno, pues Manu tiene Que sí es como de mayo, ¿no? Es un buen mes Sí, mayo es un buen mes No, hay que buscarla Hay que buscar a Secretaría de Cultura Por lo pronto de Interpol Gratis en el Zócalo El próximo sábado 20 de abril Ahí estaremos Si no, no se preocupen Porque van a venir De otras 10 fechas este año Pero bueno, gratis se agradece Exacto, gratis se agradece Ahí estaremos en el Zócalo capitalino Oye, dicho lo cual Reído Lo cual Mucho de qué platicar el día de hoy Empezamos este martes 2 de abril Con mucha información Que además se generó En las últimas horas de ayer Veníamos de un día relativamente tranquilo Y se puso complicada la situación Nuevamente tenemos que hablar De violencia electoral Asesinaron a la candidata de Morena Al día de Celaya en Guanajuato Van 22 aspirantes asesinados En estas elecciones 2024 Nueve de ellos de Morena Pero hay de todos los partidos Y la verdad es que últimamente Tenemos casi que un asesinato por día Un asesinato cada dos días Literalmente empezó la campaña el domingo En su segundo día lunes Estaba en recorridos Había confirmado Esa misma mañana Que había pedido protección A través del partido En Guanajuato Y que estaban como en ese trámite Cuando fue atacada a balazos Mueren dos personas más Hay otras dos heridas Y bueno Esto provocó que incluso Las aspirantes a la gubernatura Tanto de la alianza Como de Morena Suspendieran hoy Sus campañas En señal de De apoyo O de Protesta digamos Y que Todo el propio equipo Y todas las personas Que están haciendo campaña Justo a alcaldías Dijeran es que No hay condiciones Guanajuato es un foco rojo General Digamos no solo electoral Pero lo cierto es que Como bien dices El contador Está ya en dobles números Y apenas es abril Absolutamente Habíamos estado platicando De la falta de candidatos En Michoacán De como las personas Habían decidido No anotarse Por la falta de condiciones En materia de seguridad Por el miedo Que causa Por el crimen organizado Y Guanajuato Va un poco para allá La verdad Hay que decirlo Hay diferentes Focos rojos En el país Uno de ellos Michoacán Otro de ellos Sin duda Guanajuato Guerrero Guerrero Otro En fin Vamos a estar Platicando sobre este tema Y también vamos a estar Platicando de las actualizaciones En el caso de Camila Renunció el secretario De seguridad De Taxco Habíamos estado Platicando con él En este espacio Y evidentemente Esas primeras declaraciones Que hizo Revictimizando A Camila Revictimizando A su madre Culpándola De alguna manera O responsabilizándola Por su feminicidio Pues lo cierto es que Hicieron mella Hay consecuencias El secretario de seguridad Renuncia Lo renuncian Digamos hay un Una fina línea En estos micrófonos Pidió una disculpa Pública Pero lo cierto es que Evidentemente Ya era muy tarde Ahora bien ¿Quién va a ocupar Ese lugar? Creo que es parte De la pregunta Está Creo que es una señal Que haya consecuencias Y es parte de lo que decimos Cada vez que ocurre Un caso como estos Que haya consecuencias Que haya funcionarios Que salen de su cargo Pero ¿Ahora qué? Sí Y entender Digo Todos los fenómenos Que esto nos obliga A analizar El tema de la coordinación Entre autoridades Hay una parte muy importante De la orden Que no se emitió Y eso es lo que ha señalado El propio alcalde Ahí hay Poder Judicial De la Fiscalía También Que no solicitó Justamente con mayor celeridad Es decir Hay todo un tema Que claro A veces decimos Es que la policía No actuó Pero en realidad Hay una cadena De gente Que debió haber actuado En el momento De la denuncia De una desaparición Las primeras horas Son fundamentales Para cualquier persona Que se reporta Perdón Y el tema De la supuesta capacitación De género Que han recibido Autoridades En todo el país Y siguen diciendo Cosas como esta Como ¿Por qué no la estaba cuidando Su mamá además? Porque nadie dice Su papá Su familia O sea Hay un tema Super misógino De por medio Y esto que dices De revictimización De creer que Lo que le pasa a la gente Es porque en algo Mal andaba Y no porque el entorno Sistemáticamente es agresivo Contra mujeres Contra niñas Contra la población Y hay que revisar eso Y solo sumo Una cosita más En ese sentido Creo que el tema político No lo podemos eludir Lo cierto es que El alcalde Hace una llamada Para que se libren Estas órdenes de aprehensión Para que se libren Estas órdenes de cateo Y no es atendido Entonces El conflicto interno Que hay en Guerrero El conflicto político Que hay en Guerrero Del mismo partido además Del mismo partido Las diferentes grupos Dentro de Morena En ese estado Lo cierto es que También son un Digamos Son una influencia En todo lo que ocurrió Respecto a este caso No lo podemos eludir Y esa es la verdad Y lo dijo Lo dijo el alcalde Tal cual Que no había recibido El apoyo De la entidad Y lo que sí sabemos Es que no se le atendió El teléfono Pues vamos a hacer La actualización Sobre este caso Sobre estos dos casos De violencia Que seguimos esta mañana Vamos a platicar También sobre este encuentro Esta reanudación Digamos del diálogo Entre integrantes De la Coordinadora Nacional De Trabajadores de la Educación De la CENTE Y el presidente Andrés Manuel López Obrador Hay varios acuerdos Tiene que ver con Digamos Rematar O la abrogación absoluta De la Reforma Educativa Laboral Acusa la CENTE Y el CENTE Y la CENTE Particularmente Del sexenio pasado De Enrique Peña Nieto Pero sumaron Algunas otras demandas Que son importantes E interesantes Como por ejemplo El esclarecimiento De este joven normalista Rotan Gómez John Kim Cotan En Tixla justamente En esta zona de Guerrero Lo cierto es que Justamente La CETEC Y los normalistas Tienen ahí también Una relación importante Y ahora le suman Esto Un aumento salarial Es decir Condiciones que tengan Que ver con la educación En el contexto De que se esté implementando Un nuevo modelo En el que sí participaron En el diseño Las normales El magisterio Y demás Entonces vamos a estar Platicando también Con integrantes De la CENTE Concretamente con Pedro Hernández El secretario general De la sección 9 Que es quien estuvo En este diálogo Y también vamos a estar Platicando de otros temas Un poco más amables Hablamos ya De esta obligación Que tendremos Todos los tutores Y tutoras De animalitos De esta capital ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace? ¿A qué nos estamos? ¿A dónde nos estamos anotando? Todo eso lo vamos a estar Platicando con el doctor Carlos Esquivel Director general De la agencia De atención animal De la Secretaría De Medio Ambiente Capitalina Y por supuesto Es martes de salud Así que vamos a estar Platicando con el doctor Mau Rodríguez Y bueno Tenemos Carrusel Platicamos ayer Con las dirigencias De los partidos La promesa De este espacio Que es uno muy local Que nos interesa mucho Hablarle a nuestra comunidad En Chilangolandia Empezaremos con Carruseles Ya lo mencionabas Luciana Con aspirantes A las alcaldías A los diferentes distritos Bueno Hay 33 Donde se está haciendo campaña Empezamos en la Miguel Hidalgo Vamos a platicar Con Miguel Torruco Con Mauricio Tave Con Antonio Carbia De Morena El PAN Bueno La Alianza de Oposición Y Movimiento Ciudadano En ese orden Para ver qué propuestas Tienen para la alcaldía Donde está nuestra cabina Ahora que ya tenemos La luz verde Para hablar de propuestas Lo vamos a aprovechar 7 con 11 ¿Empezamos? Venga Ya lo decíamos Gisela Gaitán Candidata de Morena A la alcaldía de Celaya En Guanajuato Fue asesinada ayer Tras uno de sus actos De campaña En el segundo día De campañas municipales En el estado Gaitán había tenido Un recorrido En el mercado de Morelos También fueron dos integrantes Del equipo de Gaitán Que resultaron heridos En este tiroteo En este ataque Ocurrió Pasadas las 6 de la tarde En la comunidad De San Miguel Octopan Una de las mayores Una de las que tiene Mayor incidencia delictiva Y en Celaya La fiscalía de Guanajuato Informó que ya inició La investigación Por el asesinato De la candidata Horas antes Ella en conferencia De prensa Confirmó que ya habían Solicitado protección Al INE Y así lo dijo Se ha pedido ya La asistencia Por medio del jurídico Estatal en el partido Estamos viendo Ese tema Para ver Cómo se resuelve Claro que sí La ciudadanía Está con nosotros Nos cuida Pero sí Claro que vamos A tener protocolos De seguridad Mismos que ya está Viendo el jurídico Del partido En el estado Con el INE Y con el IEJ Evidentemente Ese es el medio Que se debe de seguir No yo como candidata Sino el partido Obviamente reaccionaron Muchísimas personas A este crimen La propia Alma Alcaraz La aspirante de Morena El PT Y el partido verde Al estado Fue digamos Quien confirmó En un mitin Precisamente Junto con Ricardo Sheffield Y otras figuras Este asesinato Livia Deniz De la oposición De la coalición Opositora También se pronunció El donador Diego Sinue Hasta Xochitl Galvez Hubo muchas figuras Ah pues Bueno Mario Delgado Nos dicen que está El audio De Alma Alcaraz Vamos a escucharla brevemente Vamos a asesinar A nuestra candidata De Celaya Por Morena A Gisela Gaitán Esto es algo Que nos tiene Erojados Conmocionados De luto Pues Vamos a suspender Actividades de campaña Y queda demostrado Por desgracia En sangre propia En sangre de gente De Morena Una vez más Que tenemos Un estado fallido Y que este estado Tiene que tener Un cambio Y que de ninguna Manera Amigas y amigos De ninguna manera Pueden continuar En el cargo Quienes tienen Manchadas Las manos De sangre En Guanajuato En Guanajuato Hay elección completa Es decir Es la gubernatura Son las diputaciones Son justamente Las alcaldías Regidurías Es decir Hay mucha gente Haciendo campaña El día de hoy Entonces es un tema Que también Seguimos de cerca En Guerrero Doroteo Vázquez Ya lo decíamos También renunció Como secretario De seguridad De Taxco Fue a causa De que el alcalde Mario Figueroa Le pidió la separación De su cargo A raíz del feminicidio De la niña Camila Quien fue secuestrada Y posteriormente asesinada El ex secretario De seguridad De Taxco Fue señalado Por revictimizar A la madre Luego de que Pues señaló Que era responsabilidad De las familias Vigilar a las infancias Sino que las infancias No deben morir Por salir de su casa A jugar Y justamente Previo a esto Margarita Ortega Que es la madre Justamente de Camila Se estuvo defendiendo Este fin de semana Estuvo hablando Con medios de comunicación Y respondió Ante estos señalamientos Que hizo el ex secretario De seguridad Y esto fue lo que dijo O alguna persona Que tenga hijos Y no los cuiden Yo creo que no es madre Y no es mi culpa Yo siempre he cuidado A mi hija No solo tengo una Tengo tres No es mi culpa Yo siempre Estuvo al pendiente De ellas Y la gente Que me conoce Lo sabe Y también Lo que pasó ayer Con la señora Ana No estuvo en mis manos La gente ya estaba cansada Tenían una noche Ahí sin dormir Yo no era lo que quería Yo la quería viva Yo la quería viva Para que sufra El mismo tiempo Que yo voy a sufrir Pero ella pudriéndose En la cárcel Por lo que hizo una niña Una tragedia tras otra Un juez de control En Iguala Vinculó a proceso Con prisión preventiva A Axel Alejandro Por su presunta responsabilidad En este caso De feminicidio Por ello está ahora En prisión preventiva En la cárcel de Tuxpan Según informó La fiscalía de Guerrero Hay que recordar Que Alfredo Aguilar El hermano de Axel Está internado En el centro de ejecución De medidas para adolescentes En Chilpancingo Donde está esperando La audiencia El 8 de abril Para determinar Su participación O no en este crimen Son hijos Ambos de Ana Rosa Aguilar Quien falleció Debido a las heridas A este linchamiento Y es parte de la tragedia Originalmente se decía Que era una pareja Que era la señora Y digamos su pareja Fuimos sabiendo Poco a poco Que no Que en realidad Eran sus hijos Que es madre De Hay diferentes versiones Pero de varios hijos Más que hoy Justo no tienen madre A causa de un crimen Y la posterior violencia Hay un taxista También involucrado En este momento Digamos es un caso Que justo muestra Todo lo podrido De digamos Nuestro tejido social Absolutamente Y de los que ahora Tendremos muchos más Retos para encontrar Cuál fue la verdad ¿No? No, no Así es Porque digamos Es muy importante Creo yo En este tipo de casos Ver exactamente Qué responsabilidades De quién Ahora parece que Todos la asesinaron En conjunto Digamos suena Suena poco Poco verosímil ¿No? Entonces Hay que saber exactamente Qué pasó con Camila Y hay otra niña De su edad Que vio cómo Arrastraban a su mamá Y la sacaban de su casa Y murió frente a ella Golpes Es decir Hay una cadena De violencias Que no van a traer justicia Y que justamente Muestran lo que nos decía Ayer nuestra entrevistada Sobre Que no es que no haya Estado Hay una necesidad Digamos ¿No? De decirle Que lo está haciendo mal Y una percepción De un estado Completamente fallido Y corrupto Justamente Hay más respuestas A esto Hay más reacciones La oficina De Naciones Unidas De Derechos Humanos En México Denunció ayer La pasividad De las autoridades Ante el feminicidio De Camila Reprobó el linchamiento Dijo que no es un acto De justicia Sino de barbarie Y reiteró La necesidad De mecanismos De búsqueda Inmediatos Así como de protocolos De acción coordinada Entre autoridades Para responder Ante situaciones Como la que ocurrió Amnistía Internacional También se manifestó Y dijo Que el gobierno De México Debe investigar Exhaustivamente Las omisiones En que incurrieron Las autoridades Estamos hablando Por supuesto De la desaparición Y feminicidio De Camila Dijo que se deben Investigar las omisiones Durante la aprehensión De los presuntos Responsables De los crímenes Durante la contención Y dispersión De las personas En manifestación Del pasado miércoles En Taxco Ya en otra ocasión Hablaremos del papel De los medios De comunicación Pero también Transmitir en tiempo real Sin ningún tipo De guía Hacia la construcción De paz Tampoco suma En un cambio radical De tema y de dono En febrero El valor de los ingresos Por remesas Alcanzó Los 4.510 millones De dólares Lo que significó 11.7 millones De transacciones Con envíos Promedio De 384 dólares Esto es lo que dio A conocer el día de ayer El Banco de México Significó Un incremento Anual De 3.8% Es decir El mejor febrero En cuanto a remesas Que hemos tenido En un buen rato Por otra parte Se ha logrado disminuir La ola de incendios forestales Que se extendieron A lo largo del Estado de México Lo hemos estado platicando En este espacio La protectora de bosques Informó que hasta el corte de ayer Se mantienen activos 6 incendios En las siguientes localidades Cerro del Aire En el municipio de Ocuilán Ejido Zaragoza En Terango del Valle Aguatepec En Otumba Techuchulco En Chalco Ejido San Bartolo En Namanalco Y en Cerro Cuate En Villa Guerrero Ahí se siguen trabajando Se sigue trabajando Sobre los incendios Y las brigadas Están activas En este momento Integrantes de la Comisión De Defensa Nacional En el Senado Aprobaron por unanimidad Un decreto que autorizaría El ingreso de personal militar De los Estados Unidos A territorio mexicano Permitiría que los militares Lleven a cabo actividades De adiestramiento En un centro de la Sedena Particularmente uno ubicado En Santa Gertrudis, Chihuahua El documento fue turnado A la mesa directiva Para que sea analizado Y votado en el Pleno Lo cierto es que Suena muy extraordinario Pero no lo es tanto Justo por la nueva relación Digamos de México Y Estados Unidos En cuanto a personal Que puede ingresar Como en qué condiciones A nuestro país Se aprueba justo así Como por comisión Ha pasado otras veces Que vienen a Entrenamientos muy específicos Lo polémico es Justo eso No es tanto la aprobación Que sucede varias veces Sino Que está capacitando exactamente El ejército norteamericano Al mexicano Absolutamente Por otra parte Ya nos vamos a temas electorales La Universidad de Iteso Con apoyo de Signalab Entregaron ya el paquete De 108 preguntas Para el debate presidencial Del próximo domingo 7 de abril A la presidenta De la Comisión Temporal De Debates de Línea Carla Humphrey El Iteso y el laboratorio De datos Se encargaron De filtrar y depurar Las más de 24 mil preguntas Que Ciudadanos Le enviaron al INE Para este debate Con la utilización De diferentes algoritmos Lograron eliminar Preguntas repetidas Cuestionamientos Con palabras ofensivas O con algún sesgo político Son las 7 de la mañana Con 20 minutos Vamos a platicar ahora Con el doctor Víctor Hugo Páramo El ex coordinador ejecutivo De la Comisión Ambiental De la Megalópolis Por esto que ya decías Lucía A la cantidad de incendios Que aunque se están controlando Todavía hay varios activos Particularmente En la zona del Valle de México Y lo que eso Nos está haciendo A la salud Las previsiones Que hay que tomar Doctor muy buenos días Gracias por acompañarnos Nuevamente Muy buenos días Estoy a sus órdenes Muchísimas gracias Por el tiempo doctor Preguntarle de inicio Cómo estamos en materia De calidad del aire La verdad es que En los últimos días Dolores de cabeza Picazón en la nariz En los ojos Pero qué dice Las mediciones Sí mira Ahorita Pues con respecto A lo ozono Estamos en todas Las estaciones Con valores Dentro de norma Al igual que para Las partículas PM10 Y lo mismo Para las partículas PM2.5 Estamos en la temporada Del año En donde Pues las Los niveles De partículas Se elevan Debido al clima La verdad Es la temporada Seca Y por lo tanto Pues sus concentraciones Se ven elevadas Igual Por ser la temporada Seca Caliente Estas temperaturas Elevadas Que tenemos Pues también propician Que tengamos Una mayor formación De ozono De tal forma Que pues sí Efectivamente Hemos tenido días Donde la calidad Del aire En estos Tres contaminantes No han cumplido Con su norma Pero el día de hoy Bueno Y el día de hoy Amanecemos Con buenas condiciones Hay algo Que podamos hacer Doctor Víctor Hugo Justo para cuidar Nuestra salud Entendemos que digamos Hay poco En cuanto a Controlar estas situaciones Climatológicas Que nos dice Pero acciones individuales El otro día decía Pues igual y me voy A los viveros A respirar Un ratito Entre los árboles ¿Qué hacemos? Sí, sí, sí Es justamente Ah, sí, sí Qué bueno Porque sí llevan a mis hijos Justamente es lo que Tenemos que buscar Y para ello Pues lo primero Que tenemos Que usar Muy activamente Es la información De la calidad del aire Hay la aplicación aire Trabajan los dispositivos Más comunes Y allí podemos ver En toda la zona Las zonas De la Ciudad de México Y sus alrededores Cómo se encuentra La calidad del aire Si esta es buena Pues adelante Podemos hacer Todas estas actividades Al aire libre Si no es buena Entonces ahí Sí tenemos que Considerar Que hay personas Que son más frágiles Como los niños Las personas adultas Las personas Que tienen alguna Enfermedad respiratoria O cardiovascular A ellas Hay que protegerlas Cuando esas condiciones No son adecuadas Nosotros Como personas Digamos Con una salud Normal Pues lo que Se recomienda Es no hacer Ejercicio Muy intenso ¿No? Pero bueno Repito Lo mejor Es ver Cómo se encuentra La calidad del aire Y si esta es buena Adelante Eso es lo que Primero hay que hacer Ahora Hay varias Actividades Que podemos realizar En nuestra vida Cotidiana Que ayudan Pues contribuyen A evitar Emisiones De formación De ozono Y de estas partículas Que podemos aplicar En nuestro hogar Incluso Hay Hay tema De las fugas De gas En los hogares Es algo Que parecería Que no es importante Pero Cuando vemos Si bien estas son Muy pequeñitas Cuando lo multiplicamos Por el número De hogares Que hay en la En la zona Pues se hace Una cantidad Muy grande Igual Bueno Hay personas Que a veces Acostumbran A tomar duchas Que duran Muchos minutos Y se pueden Limitar a una ducha De 5 o 10 minutos Pues es Es ya también Una contribución A evitar Emisiones En esta temporada El ozono Se forma Entre Entre otros Entre otras Sustancias Con lo que se conoce Como solventes Esos solventes Pues los encontramos En una gran cantidad De productos En productos De limpieza Productos de aseo Incluso De aseo personal Entonces En la medida En que podamos En estos días En donde El ozono Se incrementa Sustancialmente Podamos reducir Su uso Pues también Con eso Podremos estar Contribuyendo En fin Y una Recomendación Que es siempre Muy pertinente Es si podemos No usar Nuestro automóvil O evitar Algunos viajes En automóvil Pues también Es una medida Que ayuda mucho A disminuir Las emisiones De precursores De los ozones Doctor Doctor Victor Hugo Paramo Muchísimas gracias De verdad Por su tiempo Como siempre Con todo gusto Que pase un buen día Muy buen día Son las 7 con 25 Hacemos una breve pausa Y volvemos Gracias 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 Hola muy buen día Auditorio de Radio Chilango Te informo que debido A la volcadura De un trailer Y con afectación A la malla ciclónica De la línea 5 El servicio es provisional De Politécnico A Consulado Se cuenta con apoyo De unidades de RTP De Consulado A Pantitlán En ambos sentidos La salida De los autobuses Se realiza En la calle Talleres Gráficos También puedes utilizar Como alternativa Las líneas 1 y 4 Del metro O el servicio De apoyo de Metrobús De la línea 9 Toma previsiones Y anticipa tu viaje El resto de las líneas Opera con afluencia De moderada a alta Y con un intervalo Que oscila De los 4 a los 6 minutos Permite libre cierre De puertas Reportó Ana Moreno Para Radio Chilango El reporte de tráfico Desde la Secretaría De Seguridad Ciudadana 8 con... 7 con 31 ¿A verdad? 7 de la mañana ¿Cómo están las calles? ¿Están avanzando o no? Se lo preguntamos Al oficial de la Secretaría De Seguridad Ciudadana Alejandro García Buenos días Oficial Como siempre Le agradecemos mucho Y lo escuchamos ¿Qué tal? Muy buenos días Un placer saludarlas Luis y Luciana Vamos a la información En esta mañana En el Valle de México Continúan laborando Servicios de emergencia Eso es por una volcadura En el circuito interior A la altura De la avenida 503 Eso es con dirección Hacia el aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Esta es la alcaldía Venustiano Carranza Las alternativas Viales las que nos brindan El eje 1 norte O bien si lo prefiere La avenida O sea Hay que tomarlo muy en cuenta Si es posible Anticipar su salida Nos recorremos Hacia la zona oriente De la capital Donde continúan Asentamientos Al cruce Con cada semáforo Sobre la calzada Hermite Zapalapa A partir del eje 6 sur Hasta por lo menos El anillo periférico En la zona centro De la capital El incremento Al aforo vehicular Esto sobre las asignaciones Del eje central A partir de Fray Cervano Teresa de Mier Hasta las asignaciones Del eje 1 norte Recordamos El día de hoy No circulan los vehículos Con engomado rosa Terminación de placa 7 y 8 Logramos de verificación 1 y 2 Hay que recordar Que esta reflexión Es en horario de 5 La mañana A 22 horas Por el momento Reporte del centro De orientación vial Secretaría de seguridad ciudadana Muy bien los días Última hora Por cierto Vamos a ampliar la información Respecto a la línea 5 Porque hay Cientos de afectados A este momento De la mañana Las autoridades del metro Informaron Que el personal Sigue trabajando Para restablecer el servicio En su totalidad En esa línea El camión Volcó un camión Esta madrugada Sobre la barda Perimetral En la interestación Aragón Oceania Habló hasta el jefe De gobierno Martí Batres Dijo que los trabajos Podrían durar Varias horas Atención ahí Ahora Hay camiones De RTP Que están apoyando Digamos A las y los usuarios De la línea 5 Van a viajar De consulado A Politécnico También como alternativa La línea 1 Y la línea 4 Del metro El servicio También De apoyo De Metrobús En la línea 9 Pero Atención Porque la verdad Es que Las filas Ya están Muy pero muy largas 600 de afectados Y esto podría Tomar todavía Varias horas Los que tienen Que bajar En la línea 5 Tomen precauciones La entrevista ¿Ya estás grabando? El pasado 31 Comenzaron las campañas Aquí en la capital Tanto para alcaldías Como para diputaciones Y le prometimos Un carrusel Con todas las propuestas De todos los perfiles Vamos a empezar Con la Miguel Hidalgo Que es justo La alcaldía Donde está Nuestra cabina Pero también Una alcaldía De muchos contrastes Donde están Las colonias Más caras Y más exclusivas De la capital Pero también Donde hay mucha Pobreza Y desigualdad Una donde Ahorita Gobierna El bloque De oposición Pero anteriormente Gobernó Morena Es decir Alternancia Polos De todo esto Platicamos Con los tres Aspirantes Y comenzamos Con Miguel Torruco De la coalición De Morena El partido verde Y el partido del trabajo Buenos días Candidato ¿Cómo estás? Bienvenidos A estos micrófonos Muy buenos días Encima Luciana Luija Muy fuerte Toda la audiencia Muy bonito día Muy bonito día Candidato Gracias por tomarnos La llamada Empezaría preguntando Bueno ¿Cómo empieza Esta campaña Que tiene pensado Para los siguientes días? ¿Y cómo ¿Cómo va a revertir Digamos Lo que pasó En el dos mil veintiuno? Como ya lo decía Luisa Es una Es una alcaldía De alternancia ¿Qué es lo que tiene pensado Para esta campaña? En efecto Es una alcaldía Con mucha alternancia Si ves Cada que hay una elección Presidencial Gana Nuestro movimiento Gana Morena Etcétera En el doce Ganamos Posteriormente En el quince No se logra El triunfo En el dieciocho Volvemos a ganar En el veintiuno No ¿Qué viene el veinticuatro Que vamos a ganar? Porque normalmente Cuando una elección presidencial Hay mayor participación De votación Y los opositores Lo saben Saben que Que tienen pocas posibilidades De ganar ¿Qué diagnóstico Hay hasta este momento Justamente candidato? Porque normalmente En las campañas Escuchamos que se echan la bolita Unos a otros grupos Pero justo aquí Hay alternancia Una mezcolanza Incluso en el equipo Digamos de Morena En el bloque Está Víctor Hugo Rumo Que fue exalcalde Gente como Labrador Que va al congreso Hay como Un grupo muy plural Gente con experiencia Caras nuevas ¿Cuál es el diagnóstico Que hacen a este momento? Así es Tenemos un equipo La verdad Muy preparado Que ha recorrido Miguel Hidalgo En las 92 colonias De norte a sur De este a este Y somos un equipo Unido sobre todo Todas las fuerzas De nuestro partido Vamos en unidad Todos los liderazgos Y no solamente Los liderazgos Sino también Muchísimas Jefas vecinales Jefes vecinales Copacos Empresarios Vamos la verdad Muy bien Ahora El verdadero diagnóstico Está en las calles Uno cuando camina Las calles Se da cuenta Del hartazgo De la gente Y que es lo primero Que te dice la gente Y un día me gustaría Incluso invitarlas Para que ustedes Puedan recorrer conmigo Al azar La colonia Que ustedes me digan Y la gente Les va a decir Que hay una ausencia Total Por parte del alcalde En funciones Y en este sentido ¿Cuál es su propuesta? Le preguntaría Digamos Por dos temas principales Inseguridad Y agua Mira En cuanto a la seguridad Yo me voy a basar En cinco S fundamentales A ver Te digo a los cinco S de volada Pero también Ahora te explico El de agua y seguridad Uno va a ser seguridad Otro gobierno de calidad Otro va a ser infraestructura Y medio ambiente Y el otro es bienestar Con humanismo Y movilidad En cuanto a seguridad Mira Para empezar Vamos a crear Un nuevo centro De inteligencia y seguridad Que tenga tecnología De última generación Que esté conectado A su vez Con el C5 Y vamos a tener Coordinación directa Con la jefatura De gobierno Y también con gobierno De la presidencia De la república Es una diferencia También abismal En la actual administración Y es bueno que se sepa Habían siete mil cámaras Que se habían instalado En la administración pasada Nada más que esta administración Las desconectó Siete mil cámaras En funciones ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a instalar No esas siete que quitaron Sino quince mil Y de igual forma En colaboración Con la jefatura De gobierno Con Clara Brugada Vamos a instalarlas Mantenerlas directamente En una conexión Con el C5 También en la actualidad Es bueno que se sepa Que hay mil ochocientos policías Vamos a duplicarlo De mil ochocientos A tres mil seiscientos Todos Con una Cámara De igual forma Que transmita en vivo Lo que está sucediendo Para que no haya corrupción Etcétera Etcétera También debemos implementar Arcos de seguridad En todas las entradas Hacia nuestra demarcación Porque Los índices delictivos Normalmente Se afectan Cuando Vienen De otras demarcaciones Hacia la nuestra Que quiere decir Que vienen a dilinquir A Miguel Hidalgo Y también es muy importante Que se sepa Que todo el equipo De Omar García Jarfuch Nos está apoyando Ellos lograron disminuir Con un cincuenta y un por ciento Todos los índices delictivos En toda la ciudad Y también vamos a instalar Sede Sentinela O sea Módulos de seguridad En todas las noventa y dos Colonias Que van a ser extensiones Del centro de inteligencia Candidato Preguntarle por esto Que planteamos al principio Es una alcaldía Y justo ahora Nos lo decía Recorriéndolo De contrastes Con un diagnóstico Muy interesante Uno piensa en la Miguel Hidalgo Y piensa en Lomas De Chapultepec Pero lo cierto Es que está Popotla Es decir Es una Una de grandes desigualdades ¿Cómo hacerle justicia Justo a las necesidades De las poblaciones distintas Que ahí habitan? Mira Miguel Hidalgo Es un microclima De lo que pasa En la realidad del país En Miguel Hidalgo Vive Desde los empresarios Y empresarios Más prominentes De este país Viven En esta zona De Miguel Hidalgo En el poniente De Miguel Hidalgo Y va prácticamente Al norte De Río San Joaquín Hay muchísimas Colonias populares Es más del 60% De la población Y si hay Un Desafortunadamente Hay un Clima de desigualdad Tremenda Nosotros ¿Cómo vamos a solucionar eso? Mira Tengo yo Grandes relaciones Con los Grandes empresarios De este país Son muy buenos Amigos Las fundaciones Más importantes Y aparte Tienen sede En Miguel Hidalgo Vamos a generar El plan Reconciliación El cual consta En invitar A los grandes empresarios A las grandes fundaciones A que aporten Y nos Pueden ayudar A implementar Mayor cultura Mayor Civismo También vamos a implementar Por ejemplo El plan Reconciliación Un plan Que se va a llamar El bachetón Porque no hay Recurso En este En ninguna Demarcación Para bachar Todas las calles Para que las mismas Grandes empresas Adopten colonias Y nos ayuden a bachar También vamos a generar Un plan Amigo México En Miguel Hidalgo Hay 85 embajadas Hay que aprovechar A los grandes embajadores Que viven En esta demarcación Para que ellos Adopten también Espacios públicos E implementen Su riqueza cultural Y arquitectónica Y puedan ayudarnos A levantar Todas las zonas Públicas Y ya A través de un buen gobierno Y un alcalde presente Hacer esa gran alianza Entre iniciativa privada Incluso hasta Las embajadas Gobierno Y vecinas y vecinos En general Nos queda un minutito Candidato Nada más Para cerrar ¿Cómo ha visto Las condiciones Para hacer campaña? Hemos estado platicando Obviamente de la violencia En estas campañas Electorales ¿Cómo está la Miguel Hidalgo? ¿Y cómo está Además Sabiendo que tiene Un gobierno De oposición En este momento ¿Cómo han estado Las condiciones Para hacer los eventos? La verdad Ha sido Una situación Extraordinaria El día 31 Tuvimos nuestro arranque De campaña Con más de 5 mil personas En plan sexenal Ahí en la colonia En Exitla Y la gente fue Con una alegría En verdad Que se siente Los aires De cambio De esperanza La gente Lo requiere No es el típico Meeting político De Que van a la fuerza Aquí la gente Venía por Por ilusión Por esperanza Porque ya me conoce Cuando he ido a las calles A recorrer Y porque saben Que vamos a ganar Y mira Y quiero hacer algo También Comentarte algo Que es muy importante Andan circulando Por ahí encuestas De que andamos 20 De pronto Nos han ponido Hasta 25 puntos abajo Son totalmente falsas Y la oposición El candidato El PRI Lo sabe La realidad Es que estamos comenzando Con un empate técnico Y vamos a ver Como se deriva La campaña Como se resuelve Todo esto En la campaña Pero más allá de todo Es con la gente Como nos recibe La gente Con amor Con esperanza Con cariño Con participación Con movilidad Con equipo Pues muchísimas Gracias por estos minutos Miguel Torruco Es una conversación Que esperamos mantener De aquí al próximo 29 de mayo Así que micrófonos abiertos Muy buenos días Cuenten conmigo Muy buenos días Saludos a la audiencia Saludos Seguimos con el carrusel Son las 7 con 43 Y recibimos Y agradecemos Por supuesto Que nos tome La llamada Mauricio Tave Candidato de la Alianza Va por la Ciudad de México A la alcaldía De Miguel Hidalgo Candidato Bienvenido ¿Cómo está? Muy buenos días Pues muchas gracias Ya arrancamos campaña El domingo Y vamos con todo Para mantener Miguel Hidalgo Como la mejor Alcaldía de la Ciudad Como lo mejor De la Ciudad de México Y defender Miguel Hidalgo Y sobre todo Lo más importante Es defender a México Del desastre Que ha provocado Morena en el país Buenos días Mauricio Tave Te saluda por acá Lucia Cantú Justo platicábamos ¿Qué tal? Muy bien ¿Y tú? Platicábamos Sobre todos los kilos Que le echaron Todos los grupos MC Morena El Petel Verde Y el PAN PRI PRD A Miguel Hidalgo Particularmente En este inicio De campañas Los aspirantes Incluyéndote Estuvieron muy arropados Por sus aspirantes A la jefatura También ¿Qué hay en Miguel Hidalgo? Es una alcaldía Donde ha habido alternancia ¿Qué condiciones ves En este momento Para que haya sido Tan importante Para todos los grupos? Pues hemos tenido Muy buena respuesta De la gente En las calles La verdad Que la gente Aquí en Miguel Hidalgo Está dispuesta A defender Pues los logros Que hemos tenido En los dos años Y medio que estuvimos Al frente del gobierno Logramos colocar A Miguel Hidalgo Como una de las tres Alcaldías más seguras De la ciudad Como la número uno En generación de empleos Eso está claro Aquí No nos peleamos Con los empresarios Al contrario Les tendemos la mano Y no les ponemos el pie Porque el trabajo Es el único camino Para salir adelante No son las tarjetitas Y por supuesto Que mantenemos Los programas sociales Contra todas las mentiras De Morena Que todos los días Dice que vamos A quitar los programas Sociales No es cierto Acabamos con la corrupción De los programas sociales Porque Morena Utiliza los programas Sociales Para llenar Mítines Y sobre todo Lanza a muchísima gente A ofrecer tarjetas Que nunca les entregan Entonces acabamos Con el engaño En los programas sociales Aquí pusimos primero A las mujeres Y jefas de familia En los programas sociales Y además Reiluminamos nuestros parques Y nuestras calles Y hoy podemos presumir Que los parques Y las calles De Miguel Hidalgo Son de primera Ahora No todas las calles Y parques Están bien Que es lo que estamos aspirando En los próximos A tres años A reiluminar Todas nuestras calles Y seguir invirtiendo Como nunca En nuestros barrios Y colonias populares Que estaban muy abandonadas Hoy nuestros barrios Lucen distinto Y la gente lo sabe En La Pensil En La Nahua Que en Torre Blanca En Argentina En varias colonias De nuestras De nuestra alcaldía Sobre todo En las zonas populares Que había Mucho más problemas De inseguridad Las calles lucen distintas Porque hemos estado Trabajando ahí Justo donde decían Que no íbamos a trabajar Que no volteábamos A ver a los que más Lo necesitan Y ese es el El propósito Defender los logros Y a ir por Más Para mantenernos Como primer lugar En la ciudad Y el llamado Más importante En esta elección De toda la ciudadanía Es salir A votar Para defender México Y nosotros estamos Convocando a defender México Desde Miguel Hidalgo Para que Miguel Hidalgo Se hace bastión De libertad Y de defensa De México Ya estamos Cansados De lo que está pasando En el país De verdad Es un desastre Lo que está haciendo El presidente Y toda su pandilla Mauricio Recién como escuchabas Hablábamos también Con Miguel Torruco Él hacía dos señalamientos Que me gustaría Preguntar Te decía Que había 7000 cámaras Que la alcaldía Había desconectado Y por otro lado Hablaba de encuestas Que eran falsas ¿Qué responderías? Está muy claro Que El tema De las cámaras Era un tema De un contrato Que querían Que firmáramos De la administración Anterior Y que no íbamos A firmar Fueron Regalos Que se dieron En la elección No se sembraron Las cámaras Con un propósito De seguridad Se regalaron Las cámaras Para la elección Y eso lo hizo El gobierno anterior De morena Porque les gusta En elecciones Estar regalando Y prometiendo cosas Y sobre el tema De las encuestas Pues que la gente Juzgue Yo no Hablo ni a favor Ni en contra De las encuestas Que la gente juzgue Al final La decisión Es de la gente Y aquí Lo más importante Que yo llamo Es a defender A México Porque Si hay quienes Nos hacen creer Con encuestas Justo Que las elecciones Ya están decididas Como es el caso De las encuestas A nivel nacional Que dicen No, ya está todo decidido Y yo la verdad Estoy lleno de esperanza De que las cosas Cambien en el país Porque Yo vi Cientos de miles De personas Salir a las calles Libremente A mexicanas Y mexicanos Que fueron a las plazas De las capitales A llenar el Zócalo Para defender a México Defender la democracia Y defender al INE Esas manifestaciones públicas Me llenan de esperanza De que hay un pueblo Que ya despertó De este capítulo negro De la historia de México De este capítulo negro De restauración Del autoritarismo ¿Cuándo habíamos visto Un presidente Con ese nivel De sí mismo Como lo hace López Obrador Poniendo familiares En puestos públicos Invadiendo Las atribuciones De la corte Tratando de imponerse Frente a otros poderes Centralizando el poder Desmantelando instituciones Este va a ser el presidente Que va a ser recordado Por una frase Lapidaria Que es Mandar al diablo Las instituciones Y es el presidente Que abrazó A los delincuentes Este es el sexenio De la muerte Y la mentira No lo podemos negar Es el sexenio Donde más muertos Ha habido En los últimos Treinta años Producto De la ineptitud Y la irresponsabilidad Del presidente Diciendo Todos los días Que la culpa Es de otros Manejo de la pandemia Manejo de los hospitales Y medicamentos El manejo De la estrategia De seguridad El fracaso del presidente Lo hemos pagado Los mexicanos Con vidas Y es falso Que es un presidente Que ve por los más pobres En los regímenes Autoritarios Y totalitarios Hay abusos Hay violaciones De derechos humanos No hay crecimiento económico Y se refuerza La desigualdad Los ricos Son más ricos Y los pobres Son más pobres Y hay que ver Los casos Donde se han impuesto Regímenes totalitarios Ya sea por la vía Democrática O por un golpe de Estado Y esa es la amenaza Que vive hoy México Con este régimen de cuarta Mauricio Tabe Pues muchísimas gracias Por estos minutos Estamos buscando A todos los candidatos Y candidatas A las alcaldías Y diputaciones locales Que como sabes Es un tema Que nos interesa Un montón en Chilango Así que micrófonos abiertos Y si nos lo permiten Nos seguimos escuchando De aquí al 29 de mayo No hombre Yo les agradezco mucho Y el llamado A que todos los ciudadanos Se inscriban para votar Participen en esta elección Yo sé que es luego Muy pesado La saturación de la política Pero son 50 días Para salvar a México De este desastre Y defender Miguel Hidalgo También a nuestras vecinas Y vecinos Muchas gracias Gracias Mauricio Mauricio Tabe Muy buen día Muchas gracias Y nos seguimos Con este carrusel Saludamos ahora Antonio Carvial Es el candidato También a Miguel Hidalgo Pero por Movimiento Ciudadano Buenos días Candidato Gracias por estar con nosotras Hola ¿Cómo están? Buenos días El gusto es mío Saludos a ustedes Y a su auditorio Muchas gracias Candidato Empecemos ¿Cómo arrancan Estas campañas Con todo Miguel Hidalgo? Bien La verdad es que Arrancamos Con un evento Muy bonito Ahí en la Colonia Pencil Acompañados De nuestro próximo Jefe de gobierno Salomón Chertorivski Con Fernanda Robles Compañera mía Que va de diputada local A un distrito Aquí en la Miguel Hidalgo Y realmente Digo Yo escuchaba Ahorita A los dos A mis dos contrincantes Aquí sí te puedo decir Realmente Fue un evento Familiar Fue un evento De cuatrocientas personas Bonito Realmente Demostrando Lo que queremos hacer En la nueva política ¿Por qué? Porque nosotros No nos creemos La historia Que nos quieren vender De que México Está dividido Entre dos opciones Entre una Escuchando ahorita A Mauricio Que todo es el apocalipsis Que una campaña Que me parece terrible Que apela al miedo Que apela A que nos estamos Es como escucharlos En el dieciocho O en el veintiuno Que nos vamos a convertir En Venezuela Que salgan a defender Que el peligro Está acechando Que hay bien el lobo Que hay bien el lobo Hay bien el lobo Y la realidad es que Para la mayoría De las personas Ese lobo No ha llegado ¿Me entiendes? Y yo no quiero decir Que Morena Esté bien Por supuesto que no Morena ha dejado Muchísimo que deber Hay demasiadas cosas Que mejorar Y realmente No han sido Ese cambio Que prometieron Pero por otro lado No se ha concretado Esa apocalipsis Que dice El candidato del PRI Mauricio Y del PAN Por eso Todos estamos seguros En Movimiento Ciudadano Así lo hemos Platicado Así lo hemos medido En grupos de enfoque La gente está cansada De esta polarización Que sí se ha alimentado Desde el poder Creemos que la gente No solo creemos Sino en los recorridos En las caminatas En las prácticas Con las personas Quieren una nueva opción Pero una nueva No solo porque Porque sea nuevo ¿No? Sino llenando De contenido Eso nuevo Y eso nuevo Es trabajo decente Yo nací en esta alcaldía Yo he vivido Aquí toda mi vida A diferencia de mis Otros dos contingentes Yo la conozco Yo la amo profundamente Yo digo Yo la conozco No porque Esté ahorita haciendo campaña ¿No? Sino porque en el 21 Competí también De diputado Federal suplente Junto con Salomón Chertorivsky Y aquí he vivido siempre Tengo un arraigo Y un amor Muy particular Por esta alcaldía Y sé que la podemos Convertir En la alcaldía Más potente De la Ciudad de México Que no ha sido así Ahorita escuchaba Mauricio decía Es el motor económico De la ciudad Eso también es por un tema De un poco Por inercia ¿No? Realmente no se le está sacando El jugo económico Que se le pudiera sacar ¿Me entiendes? Hay temas muy puntuales Económicos Que se podrían hacer Para realmente hacer eso ¿No? Cadenas de proveeduría Un plan ambicioso Que regule El llamado Comercio informal También por otro lado Cómo vinculas A pequeñas empresas Cosas y a medianas Con la academia Cómo ofrecen Capacitación y financiamiento A pequeños emprendedores Cosas que ya estamos haciendo En Jalisco En Nuevo León Donde gobierna Movimiento Ciudadano Y que están funcionando Y que hoy aquí la alcaldía Pues prefieren hablar De que se está acabando el país De este peligro De las instituciones De cuestiones mucho más abstractas Y la realidad es que alejadas A la realidad de la gente No sé ustedes Luisa Luciana Lo primero que se preocupa a la gente Es en cuanto abres la puerta De tu casa Sales y das el primer paso Es eso Que las banquetas de tu colonia Estén dignas Que las calles Estén en condiciones dignas Para circular Que tengas un buen transporte público Que la basura Se recoja con frecuencia Que tengas iluminarias ¿Para qué? Sobre todo Para que las mujeres Se sientan seguras Al salir Y caminar ¿Me entiendes? Entonces son esas problemáticas Y yo creo que escuchar A los alcaldes Hablando de estas Estas peleas abstractas En las que se encuentran No es la solución Que la gente está buscando Sí, justamente ahorita Digamos, escuchamos propuestas Y de repente parece que No están tan claras Las atribuciones Lo que le toca Digamos, al nivel federal Al local Incluso a jefatura A diputaciones ¿No? Pero bueno Es interesante esto Que mencionas Y que también escuché mencionar Tanto a Miguel Torruco Como a Mauricio Tave Que tiene que ver con El empresariado Digamos, creo que Es un actor que claramente Pesa mucho en la Miguel Hidalgo No es común No nos lo mencionan Siempre en todas las alcaldías Preguntarte por eso En estos recorridos de campaña O en estos Varios intentos Que nos dices A diferentes cargos De elección popular En la Miguel Hidalgo ¿Pesa mucho ese sector? ¿Se mete mucho? ¿Está muy interesado? ¿Hay mucho contacto? Yo te diría que La Alianza Ha hecho su trabajo Con Con los grandes empresarios A muchos Creo que les ha Inyectado Miedo Y yo no creo Que esta elección Deba a ser una elección De miedo Yo creo que México Está en el momento De decidir Si quiere seguir Por alguna de las dos vías Que nos quieren hacer creer Que son las únicas dos sopas Y que no es así Una A mí hasta cierto punto Me parece gracioso Pretender Que regresar a lo que teníamos Con el PRI y el PAN Cuando ya tuvieron la oportunidad Muchos sexenios De hacer las cosas Y no lo hicieron Por cierto Sexenios Que estuvieron marcados Por enorme desigualdad Por mucha pobreza Por inseguridad Que no empezó en el 2018 Y por otro lado Pretender Escuchar a la opción De Morena Que ha dejado tanto A deber estos seis años Que tiene errores costosísimos En temas de salud En temas de violencia Ni se diga Hay enormes partes Del territorio nacional Que están sumidas En manos Del crimen organizado La economía Pues ahora sí que va avanzando En muchos sentidos No por aciertos propios Del gobierno Sino más bien Por condiciones externas Y por condiciones Geopolíticas Entonces Ahí yo sí les digo No El sector empresarial Siempre va a ser bienvenido Y siempre es importante Crecer de la mano Pero el Estado Tiene que tener Un papel rector Por eso cuando escuchaba yo Al candidato Torruco Decir Ustedes le preguntan ¿Cuál es el plan De desarrollo económico? Y a la primera O para reducir la desigualdad Y dice No, yo conozco muy bien A las fundaciones Yo conozco muy bien A grandes empresarios No, no, no A ver, aquí no se trata De quién conoces Aquí se trata De qué vas a hacer Desde la alcaldía Y desde la alcaldía La gente nos vota Para resolver Por eso cuando yo escucho A los alcaldes decir No, es que el agua No, el agua es competencia Del gobierno de la Ciudad de México No, la inseguridad Hijo, hay bien poquito Que podemos hacer Porque eso es competencia Oye, señores Entonces, ¿para qué te vota la gente? La gente nos vota Y nos postulamos Para dar resultados Y dar respuestas Y por supuesto Que hay cosas que podamos hacer Disculpa que te tengamos que cortar Vamos con cronómetro en mano La verdad Con cada candidato Dejamos la conversación abierta Tenemos muchas preguntas todavía Sí, ya ven Me emocioné Y ya me andaba dejando ir por acá Disculpa, Antonio Carbiado Un gusto Y la verdad Vamos a volver a hablar seguramente Pero andamos ahí Sí que cronometrando Cada una de las participaciones Gracias El gusto es mío Gracias Espero pronto poder volver a platicar Con ustedes y su audiencia Claro que sí Son las 7 con 57 Luisa, pausa Así es Pausa y regresamos Gracias 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 Que chilandos pasa Regresamos Última hora 8 de la mañana Que fue diagnosticada Es un día Es un día triste Que está Que está luchando Que está luchando Para hacer valer La democracia Que está en la calle Dando la cara Luchando por otros Y duele de la mañana Y duele mucho De las autoridades de las autoridades El tribunal de justicia Que está en la calle Que está en la calle detenido en Israel bajo vigilancia electrónica hasta su posible extradición, para la que no hay una fecha definida, pero recordemos que todo esto se reactiva a partir de que un juez en Israel dijera que podría ser sujeto de extradición. El presidente López Obrador se reunió ayer en Palacio Nacional con dirigentes de la CENTE, particularmente de las secciones de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca y Michoacán, que conforman la Comisión Nacional Única de Negociación. Tras tres horas de reunión con el Magisterio, se dijo que no hubo respuestas concretas a las demandas, pero sí, digamos, una ruta establecida de trabajo que va a seguir hasta el próximo 15 de abril, fecha en la que está pactada una siguiente reunión. Hay un paro nacional que se había anunciado y se mantiene, digamos, mientras hay un siguiente encuentro en esta fecha que ya les decíamos, el 15 de abril. Un poco más adelante vamos a platicar con integrantes de la CENTE para que nos den los detalles sobre este nuevo encuentro con la presidencia. En más temas chilangos, durante la tarde de ayer autoridades acudieron a la colonia Juárez en la inmediación de la Glorieta del Ángel de la Independencia para atender un incendio al interior de un inmueble. Se trata de una plaza comercial conocida como la Plaza del Ángel, está justo sobre la calle Hamburgo. Hay locatarios y clientes que estaban en el interior, así como una serie de residentes, fueron desalojados por los cuerpos de emergencia. Las llamas consumieron dos departamentos, ubicados en el segundo y en el tercer nivel de este inmueble. Y de igual forma, las labores de extinción de las llamas duraron poco más de una hora. No hubo reporte de personas lesionadas. El jefe de gobierno, Martí Batres, habló ayer sobre las personas en situación de movilidad que transitan o se han quedado a vivir en la capital del país. Aseguró que es una conversación cotidiana con la Secretaría del Bienestar y algo que requiere un equilibrio complejo, puesto que hay que escuchar los requerimientos y derechos de estas poblaciones y también las peticiones vecinales. Escuchamos al respecto a Martí Batres. La Secretaría de Bienestar, junto con la Secretaría de Gobierno, atienden a estas poblaciones, tanto en los elementos propiamente humanitarios, generales, como en aquellos de carácter sanitario urgente. Y se tiene con ellos comunicación con este tipo de poblaciones. Aquí atendemos no sólo los requerimientos de estas poblaciones, sino también atendemos peticiones de los vecinos en un equilibrio que a veces es complejo, pero que se busca satisfacer. Por otra parte, y siguiendo en temas de la ciudad, la Alcaldía Coyoacán informó que inició los trabajos de demolición del segundo nivel construido de manera ilegal en el inmueble ubicado en el predio Cuauhtémoc 68, esto es Colonia del Carmen. La demarcación señaló que no sólo la construcción de este nivel es ilegal, sino que también el cambio de uso de suelo. Personal de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos de la Alcaldía emprendió ya la primera etapa de la demolición con el retiro de instalaciones eléctricas en este segundo nivel. La banda estadounidense Interpol se va a presentar de forma gratuita en el Zócalo de la Capital. Será el próximo 20 de abril a las 7 de la noche. Tanto autoridades capitalinas como los integrantes de esta agrupación compartieron el anuncio en las redes sociales. Ellos afirmaron estar muy emocionados por la presentación en este muy icónico escenario. Y Luisa cantó también. La conversación siguió en nuestro chat después de que presentamos la canción que hasta vivió aquí Paul Banks. Ah, no es eso, no es eso. Orlando, vamos a escuchar precisamente al vocalista de Interpol respecto a presentarse en uno de los escenarios justamente más icónicos de nuestra capital. Solo quería que supieran la noticia excitante de que Interpol ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo en el corazón de la Ciudad de México el próximo sábado 20 de abril. Sí, es gratis para todos nuestros fans mexicanos y para cualquier otro que se sienta dispuesto a llegar allá o que esté allá. Por favor vengan y únanse a nosotros. Oye, como vivió acá y en inglés, o sea, no lo podía decir. Vengan. Hasta la Dua Lipa hizo su esfuerzo. Exacto. En español. Sí, oigan, qué cosa. Está muy chistoso si pones en cualquier red social Interpol CDMX, de verdad la cantidad de memes sobre esto. Los memes me dan vida. Me voy a dedicar a eso saliendo de este espacio. Bueno, pero qué bueno que haya bandas que quieran tanto a México y que vengan todo el tiempo, ¿no? Ahí ya no se está escribiendo de vuelta al productor. Entonces vamos a bloquearlo un segundito para que no nos siga. Pero que si hablo perfecto español nos informa. Ah, sí, y por eso hay por qué lo dice en inglés. Entonces, bueno, nos vamos con otro tema. La Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer que fueron un total de 609 conductores los que pasaron algunos días de Semana Santa en el Torito. No superaron las pruebas del alcoholímetro que buscan disminuir los accidentes automovilísticos justamente en estos días de vacaciones donde se ponen todos estos operativos. Así que ahí la información, 609 conductores. En el marco del Día Internacional de la Concientización sobre el Autismo, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que cuenta con una clínica de autismo que atiende de manera gratuita estos trastornos afectivos, retraso en desarrollo, depresión, déficit de atención, ansiedad y cualquier tipo de situación psiquiátrica en infancias y adolescencias o a cualquier persona menor de edad que se encuentre en este espectro. La clínica del autismo está ubicada en el Centro de Salud Galo Soberón y Parra, que está en Camarones 487, esquina Norte 87, Colonia Sindicato Mexicano de Electricistas, en la Alcaldía Azcapotzalco. El servicio es de lunes a viernes desde las 7 y hasta las 15 horas. Nos vamos con información sobre candidatos y candidatas que van hacia la Jefatura de Gobierno en este 2024. En unos momentos más estaremos revisando las actividades justamente que se realizaron por las personas candidatas para la Jefatura de Gobierno. Nos vamos mientras tanto con más información. Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Un poco más adelante vamos a estar platicando sobre esto que le decíamos, sobre este encuentro de más de tres horas entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se acordaron, como ya decíamos, por lo menos las rutas de negociación que tienen que ver con la reinstalación de 172 maestros y maestras, la abrogación total de la reforma educativa del sexenio pasado y el esclarecimiento del normalista de Ayotzinapa de este asesinato ocurrido recientemente. Antes de comunicarnos precisamente con Pedro Hernández, el secretario general de la sección 9, vamos a información que tiene que ver con la capital. Esto es lo que tiene que saber sobre circular o no el día de hoy. Hoy martes no circulan los vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8 y que aportan los hologramas de verificación 1 y 2. Recuerda que los autos con engomado rosa verifican los meses de febrero y marzo. No olvides que los autos con holograma 1 no circulan dos sábados al mes de acuerdo con el último número de su placa de circulación. Los impares descansan el primer y tercer sábado y los pares el segundo y el cuarto de las 5 a las 22 horas. Los autos con holograma 2 dejan de circular todos los sábados del mes de las 5 de la mañana a las 10 de la noche. Están exentos los vehículos con holograma 0 y 00, además de los eléctricos, las motocicletas, los vehículos que porten placas para personas con discapacidad y los que portan matrícula de auto antiguo o clásico. El pago por no respetar el programa Hoy no Circula va de los 2.171 a los 3.257 pesos. La misma multa se aplica si manejas sin tarjeta de circulación, además del pago del corralón. La entrevista ¿Ya estás grabando? Ocho de la mañana con 11 minutos. Como le adelantábamos, saludamos a Pedro Hernández, el secretario general de la sección 9 de la CENTE, para platicar sobre este diálogo, este nuevo diálogo o esta reanudación del diálogo con la presidencia de la República. Bienvenido, secretario. Muy buenos días. Muy buenos días. Secretario, preguntarle de inicio, el presidente López Obrador dijo que fue una reunión muy productiva, que fue una buena reunión. ¿Ustedes qué sensación tienen? ¿Se llegaron a los acuerdos que se necesitaban? Bueno, primero señalar que después de tres años se reanuda un diálogo que sostuvimos en los primeros meses, los primeros dos años de este gobierno, que había el compromiso de resarcir los daños de la anterior reforma, su cancelación y avanzar en un proceso de una reforma educativa que respondiera a las necesidades, no solo de los trabajadores de la educación, sino sobre todo del pueblo mexicano. Bueno, en ese sentido, pues vemos positivo haber recuperado esta posibilidad de directamente con el presidente presentar nuestras demandas, que centramos en cinco puntos y que, bueno, pues hay respuestas parciales. El primero reiteró la abrogación total de la reforma educativa, dado que quedan elementos de la anterior que nos siguen manteniendo en un estado de excepción laboral, se puntualizó con el presidente la exigencia de un aumento salarial al sueldo base, pero también la necesidad de la estabilidad en el empleo, es decir, la basificación a cientos de docentes que todavía no lo están, y sobre todo la reinstalación de 171 cesados por diversos motivos que están fuera de sus centros de trabajo, sin un salario, y bueno, en el cuarto punto reiteramos la necesidad de la abrogación de la ley del Issste del 2007, que nos puso en una situación a quienes ingresaron después de ese año a la docencia, ya no una pensión, sino fondo de retiro, es decir, Afore, que nos ha llevado a una situación muy precaria para los jubilados, que se calcula su pensión en unidades de medida y actualización en UMAS y no en salarios mínimos. Y el quinto punto muy importante, hablamos de la justicia social y el resacimiento de daños, en el caso de la masacre de Nochiztlán del 2016, que no ha culminado el proceso para las personas que perdieron la vida en esa represión tan fuerte hacia finales del sexenio anterior. Y indicamos la necesidad del diálogo con los padres de Ayotzinapa, y bueno, pues hay respuestas parciales en estos puntos. Justo usted ha dicho, secretario, que se reparó, resarció, digamos, esta parte más punitiva de esta reforma del sexenio anterior. Hubo efectivamente modificaciones a ciertos artículos constitucionales, pero dice que hay cambios a los que todavía les falta, ¿no? Sustituir, digamos, la ley del servicio profesional docente por la ley general del sistema para la carrera. Es decir, esto que dice de las condiciones del magisterio, digamos, discursivamente, se dijo que iba a haber una transformación, pero en el fondo no la sienten tan efectiva. Preguntarle por esa parte, digamos, administrativa, y también por la parte de fondo, que es la educación de las niñas y de los niños. Se implementó un nuevo modelo, digamos, pedagógico, por el que la SENTE había pugnado por muchísimos años, pero tampoco hubo consenso absoluto. Preguntarle, digamos, en esas dos vías por este cierre del sexenio. Sí, primero se modificó el artículo tercero, las leyes secundarias. Se sustituyó el servicio profesional docente por la unidad del sistema para las maestras y los maestros del UCICAM. Si bien terminó la parte más punitiva, que era la evaluación de permanencia, que nos llevó a una movilización durante el sexenio anterior, pero también a una cauda de muertos, de presos, de despedidos, se resarciaron algunos daños, como la reinstalación de más de mil compañeros. Sin embargo, nuevamente tenemos 171 cesados, de entre ellos 106 de Jalisco, del colegio de bachilleros que habían sido reinstalados y que en el 2022 fueron cesados nuevamente por el gobierno estatal. Esto nos parece muy grave, un doble castigo a quienes en su momento protestaron contra la reforma anterior. Y en la parte pedagógica, ahora se habla de una nueva escuela mexicana y se plantea que entonces recoge de alguna forma muchos de los planteamientos que había hecho la coordinadora. La coordinadora siempre ha manifestado su compromiso por una educación emancipadora para el pueblo, por una transformación educativa de fondo. Y bueno, la crítica que hemos hecho es que nuevamente esta reforma llega tarde, llega hacia el cierre del sexenio. Y bueno, pues no hay una consolidación de una visión distinta en las escuelas. Falta una capacitación hacia los docentes para entender todos estos procesos de modificación de planes y programas. Hubo un gran debate sobre los libros de texto. Nosotros manifestamos una posición de respaldo crítico, de exigencia de la entrega de los libros de texto. Todos los maestros, por ejemplo, de Chihuahua dieron una batalla muy importante, pero todavía, por ejemplo, Coahuila no tiene en sus manos los niños estos nuevos libros de texto por las controversias que ha habido con el gobierno estatal. Y nos parece muy grave que entonces una rectoría de la educación se vea limitada por decisiones de carácter ideológico y político de estos gobiernos estatales que son dirigidos por la derecha en este país y que han encontrado una forma también de presión hacia el gobierno actual. Nos parece que la reforma educativa debe atender un gran rezago que todavía existe, las dificultades para el exceso a la educación media y superior de miles de estudiantes que aún quedan fuera, que si bien se avanzó en una parte importante en el terreno social con las becas, estas han sido insuficientes que programas como Mejor Escuela que buscan tener un impacto en infraestructura, en el mobiliario, en el mantenimiento de las escuelas, aún es limitado. Si bien han llegado recursos importantes a las escuelas, no ha sido suficiente para componer lo que muchos años abandonó. Nos parece que al cierre de este sexenio tiene que haber un balance educativo importante, reconocer que faltaron muchas cosas y me parece que eso lo expresó también el presidente en esta mesa que tuvimos el día de ayer. Secretario, déjeme hacerle dos preguntas rapidísimo. La primera en relación a lo que ya decía, estas respuestas parciales que han tenido ante las exigencias, sobre todo y en particular sobre el asesinato de estudiantes de las normales rurales, el tema de Nochitlán, el tema de las mesas de diálogo con padres y madres, sobre eso quería preguntarle qué le respondió el presidente y también preguntarle si se mantiene el paro que habían anunciado para el 15 de abril. Primero, bueno, el presidente dio una explicación por qué se había suspendido el diálogo con los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, estuvo de acuerdo con nosotros en condenar el asesinato de Yankee Gotan, que suma con él 11 normalistas asesinados del 2011 a la fecha, y bueno, pues el castigo a las normales rurales, que ha sido asfixiarles su presupuesto, no permitirles pues una transformación también en el terreno pedagógico. Él manifestó que se reunirá con los padres de Ayotzinapa, volvió a manifestar su crítica hacia sus abogados, las organizaciones de derechos humanos que las han acompañado, y bueno, nosotros manifestamos nuestro respaldo absoluto a Ayotzinapa, el acompañamiento que siempre hemos tenido. Y bueno, pues reiteramos que el paro del 15 de abril va, que en esa fecha nos recibirá nuevamente el presidente, tendrán miles de docentes a la Ciudad de México, está prevista una movilización del Ángel de la Independencia Palacio Nacional, a partir de las nueve de la mañana, y bueno, pues los diversos continentes de la CENTE han manifestado que se suman a este paro, y esperamos que eso modifique también la propia percepción del presidente y del gobierno. En estos días vamos a trabajar con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación, la Dirección del Issste, con enviados de Hacienda, sobre todo los problemas de carácter económico que tienen que ver con el incremento de salario. Él se comprometió a que va a haber un incremento importante, nuestra demanda del 100% pues no la vio viable, nosotros planteamos que hay una pérdida del poder adquisitivo, él dice que tiene otras cifras, y bueno, pues creo que el diálogo fue fructífero en términos de escucharnos ambas partes, en nuestras posiciones, y bueno, pues nos parece importante recuperar este diálogo. Para cerrar, secretario, preguntarle la obvia, no es tiempo de campañas electorales en los locales, en lo nacional, la CENTE es un actor muy importante, digamos, en cuanto a propuestas, en cuanto a ser un actor político, digamos, en nuestro país, ¿se ha reunido la CENTE a alguna fracción con candidatas, candidatos, con algún grupo político, para presentarle justo estas exigencias rumbo a una sucesión? Bueno, ahí hemos manifestado nuestra independencia ideológica, política, es un principio fundamental en la coordinadora, la libre militancia hacia sus miembros, es decir, que cada uno tiene una decisión individual, personal, como ciudadano, nosotros no practicamos el voto corporativo, a diferencia de la cúpula que controla el sindicato, el CENTE, y se ha prometido miles de votos, pensando que está en los viejos tiempos, donde puede ordenar a los maestros por quién votar o por quién no votar. Nosotros también manifestamos, por supuesto, que no estamos en la posición de los grupos de derecha, nos deslindamos claramente de esta parte, y bueno, ejerceremos como ciudadanos el derecho a votar, emitir un voto, por supuesto, nunca corporativo, sin embargo, nuestras propuestas han sido abiertas, han sido públicas, y bueno, las candidatas, el candidato tiene también su propuesta educativa, vemos carencias importantes, en el caso de la candidata oficial, pues se repite el esquema, que va a continuar con esto de CICAM, cuando es un problema que ha lastimado al magisterio, en el caso de la candidata de derecha, pues lo único que dice es que habrá más escuelas de tiempo completo, nos parece que de fondo tendría que ir una transformación más importante, nosotros vamos a seguir manifestando públicamente nuestras posiciones, nuestras demandas, y bueno, pues nos parece que la coyuntura es importante porque define el rumbo también del país. Secretario, agradecerle muchísimo su tiempo, estaremos al pendiente de lo que ocurra, por supuesto, gracias y muy buen día. Buen día a la audiencia, gracias. Son las 8 de la mañana con 24 minutos, hemos estado reportándole sobre este incidente en el metro, este tráiler que se estrelló, digamos, con la malla ciclónica, y esto está causando afectaciones en la línea 5, tenemos a Andrés Ayuso, el secretario de Movilidad, precisamente en comunicación, para que nos dé la actualización, los detalles. Buenos días, secretario. ¿Qué tal? Buenos días, Luisa. Efectivamente, como comentabas, un tráiler chocó contra el muro de contención de la línea 5 del metro, más o menos entre el metro Aragón y el metro Oceanía, eso, y le pegó a un puente peatonal que pasa por arriba de la línea 5 del metro. Esto tiene como consecuencia que no está en servicio la línea 5 entre Pantitlán y Consulado. Estamos en este momento prestando el servicio con unidades de la RTP, son 70 autobuses los que están dando ya el servicio y unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El servicio de metro en la línea 5 de Consulado a Politécnico está operando de forma normal. y en la evaluación preliminar del propio metro, digamos, no hay un daño propiamente a los sistemas del metro, tenemos todavía la obstrucción del tráiler, pero sobre todo el puente es el que sí está dañado y también la Secretaría de Obras va a iniciar trabajos para remover un pedazo de este puente que, digamos, todavía está por arriba de la línea 5, pero está dañado. Entonces, hasta que sea removido este tramo del puente peatonal, podrá regresar a su operación normal a la línea 5 del metro. Secretario, te saluda desde el lado Luciano Weiner. También preguntarte cuánto tiempo, cuántas horas esperamos para que se pueda remover este puente que ya mencionaba. Buen día, Luciana. El estimado que tenemos por parte de la Secretaría de Obras en este momento es alrededor de 10 horas. Están ya en camino las grúas, son grúas grandes las que se van a usar para sostener el puente y hacer la remoción del tráiler al mismo tiempo, con todo el cuidado y todo para no afectar ahí sí la estructura del metro, que es la estructura que está abajo del puente. Secretario, preguntarte un poco más por esto entonces, digamos, las recomendaciones. El RTP va a seguir hasta que esto suceda. Las recomendaciones para, supongo, la gente que ve en automóvil, de desviarse las, digamos, recomendaciones generales de movilidad. Y preguntarte también por el estado de salud de las personas posiblemente involucradas. Se hablaba de una persona fallecida ya. Sí, entonces, lo primero es la afectación vehicular. Ahorita estoy en sitio, tenemos en el circuito interior, sentido oriente al poniente, no hay ninguna afectación. El flujo es el habitual y es también por ahí por donde están circulando las unidades de RTP en el sentido al metro consulado. En la dirección poniente-oriente, tenemos una afectación en los tres carriles centrales del circuito interior. Está el flujo por la lateral, en este momento es fluido, no está, digamos, a un congestionamiento que no permita que circulen los coches. Hay congestionamiento, pero sí hay circulación. Lamentablemente, el hecho de tránsito sucedió antes de la entrada de operación del servicio de metro. En ese sentido, no hubo ninguna afectación a las operaciones directas del metro, pero sí, lamentablemente, la información que tenemos es que el conductor del tráiler falleció en el camino al hospital. Secretario, ¿algún consejo más para los usuarios? Sí, dos consejos adicionales. En el caso de las personas que están llegando a Pantitlán, los autobuses de RTP están saliendo del andén A de Pantitlán. Está ahí también el personal tanto de metro como de la CEMOVI y del CETRAN para informar las alternativas. Y a los usuarios también, recordar que tienen una alternativa en la línea 1 del metro, va a requerir algunos transbordos, pero con esos transbordos podrán llegar a los mismos destinos que normalmente tienen en línea 5 después del metro consulado. Secretario, no la quiero forzar, pero 30 segunditos sabiendo lo ocupado que está. Solo preguntarte por justo la circulación de estos tráileres, ¿no? Nos dice, se impactó contra este puente peatonal, lo hemos visto en túneles. Entonces, diariamente vivimos la circulación de estos tráileres, a veces de doble remolque. ¿Se va a prever, digamos, algo en ese sentido? Pues vamos a revisar exactamente qué ocasionó el hecho de tránsito en esta ocasión. Y estamos en contacto también con la Dirección de Autotransporte Federal de la SICT, justamente para que nos ayude con toda la información que tiene que ver con el tráiler y saber cuáles serán las condiciones de operación. Andrés Lajú, Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, gracias por su tiempo. Quedamos al pendiente. Muchísimas gracias. 8 con 28, pausa, venimos. Gracias. 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 Muchas gracias, doctor. Gracias. 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 mesmerizando las cartillas, ver qué vacunas les faltan sobre todo a los de cero a diecinueve años, que son muchísimos, son, pues son casi cuarenta millones de personas, ¿No? Entonces, no es una vacunación indiscriminada, es una vacunación en la que hay que revisar las cartillas y poner las que falten, para para que todos los niños y las niñas estén al día, todos los adolescentes estén al día, así que, pues acérquense a los centros de salud, no se queden con la idea de que es que alguien dijo que ese día no había. A ver, es posible que ese día alguien fue y en ese momento no estaba la persona que hacía la revisión de la cartilla y entonces le dijeron, regrese después y ya no quiera, ¿no? Es importante tener esa sensibilidad y esa flexibilidad para regresar, para estar pendiente, y esto ocurre en los centros de salud comunitarios, en las unidades de medicina familiar, en el primer contacto, o sea, esto no es de tener que ir al instituto de especialidades, no, 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 esto ocurre en la comunidad. Sí, literal, uno puede googlear en salud.cdmx la lista de centros de salud, ir al más cercano con cartilla en mano y que actualicen a nuestras hijas, hijos y adolescentes. Exactamente. Sí, ahora, por ejemplo, les pongo un ejemplito así que puede sonar como chistoso, pero que es una realidad. La vacuna BCG, que es la de la, para prevenir la tuberculosis grave, se pone cuando los niños y las niñas nacen, y por lo general se pone en los hospitales, ¿no? Porque ahí es donde nacen los niños y las niñas. Entonces, si tú vas a un centro de salud, es poco probable que ahí vaya a haber siempre disponible vacuna BCG, porque viene en un frasco de cinco o de diez dosis, y entonces, pues, no se puede desperdiciar y entonces, pues, le dan prioridad a ponérsela en los hospitales. Entonces, pues, hay que ir a preguntar, oigan, ¿dónde hay vacuna BCG? ¿No? Pues que aquí o acá o en los servicios de vacunación del hospital, ¿no? Por ejemplo, en los hospitales generales de zona del IMSS o en los hospitales de la Ciudad de México y ahí es donde se pone, ¿no? Ahora, si tú vas al centro de salud de una colonia periférica y en ese momento no tienen BCG, pues, tal vez lo que haya que hacer es buscar a dónde acercarse a otro sitio donde sí vaya a haber BCG, ¿no? Pensando como en una en particular. El énfasis se está poniendo en sarampión, que además va con la vacuna, o sea, dentro de la vacuna triple viral, que es sarampión, rubeola y parotiditis, que son, pues, es una vacuna que se pone al año, luego a los 18 meses se está dando un refuerzo y después en la adolescencia, a los 11 años, se les da otro. Justo sobre eso, doctor, le quería preguntar, se han registrado, creo, más de 600, 640 casos sospechosos de sarampión y de rubeola en el país, pero bueno, si no lo podemos comparar, es difícil saber si estamos hablando de un aumento o no. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Qué se han registrado en años anteriores? Bueno, cada año se registran muchos casos sospechosos, precisamente por eso se llaman así, porque son casos en los que se tiene una sospecha clínica, pero después se les hacen estudios y se confirman o se descartan. Todos en los años previos los sospechosos se han descartado, o sea, no son sarampión. Y ahorita, en estos 600 y pico que mencionas, se ha encontrado uno que sí es un caso importado, lo platicábamos en alguna de las intervenciones previas, que se encontró un niño que venía de un viaje de Europa hacia acá, y entre ese universo de vuelos, de personas, de casos, se encontró un caso que quiere decir que el sistema sí está funcionando, ¿no?, cuando menos, y se sigue investigando. Con respecto a años previos, pues depende de la temporada, o sea, ahí como que hay varios, hay varios, ha habido varios años donde pues aumenta el número de casos sospechosos, pero confirmados no había habido hasta ahora, ¿no?, y eso tiene que ver más con la vacunación allá en el país de donde venía este niño, ¿no?, no con la vacunación. En México, que también por ahí vimos algún experto despistado que le quería echar la culpa a las coberturas de vacunación en México de un caso que venía de un país de Europa, doctor, déjame aprovechar que estamos en esto para ir cerrando también preguntarte por, en estas mismas campañas de vacunación que se han anunciado, se reiteró que siguen disponibles de forma gratuita en los centros de salud de la Ciudad de México las vacunas contra la COVID-19, ahora que justo andábamos hablando de que si gripa aviar y que todos los respiratorios que nos dan un poco ataque, preguntarte por eso, ya sé que lo hemos dicho en épocas de frío, ahorita vale la pena, ¿cuánto tiempo tiene que pasar?, ¿en qué poblaciones seguimos hablando de COVID-19? Ya de plano, lo dejamos en segundo plano. Bueno, sigue COVID circulando y la campaña de vacunación todavía no termina, la de influenza y de COVID, de las poblaciones de riesgo, acuérdense, o sea, personas con alguna enfermedad predisponente, personas mayores de 60 años, embarazadas, ahí es donde hay que concentrar las acciones de vacunación. si este grupo, la persona que pertenezca a este grupo, tiene un antecedente de vacunación de cuatro meses, no es necesario que se ponga una dosis adicional, ¿no? eso es importante, pero sí, hay que seguir pendientes y recordarles, cualquier vacuna sirve para prevenir la enfermedad grave, entonces, hay que ponerse cualquier vacuna, si quieren y pueden pagar una vacuna en el sector privado, háganlo, si no quieren o no pueden pagar una vacuna, usen las del sector público, el fin de la vacunación es evitar la enfermedad grave, y eso se logra con cualquiera de las vacunas que hay, entonces, pues ahora sí que que no se queden sin vacunar, ahora, que porque hay en el sector privado hay que ir a ponérsela y ponérsela y ponérsela, tampoco eso es cierto, o sea, tampoco es bueno estarse poniendo y poniendo y poniendo vacunas, si no perteneces a los grupos de riesgo indicados, no es necesario que te pongas otra dosis de vacuna, déjame nada más regresar, Luciana, al dato de los casos probables de sarampión nada más para que tengamos una idea del universo, en el dos mil diecinueve fueron cinco mil casos probables, en el dos mil veinte, dos mil quinientos, en el dos mil veintiuno, mil cuatrocientos, en el dos mil veintidós, dos mil seiscientos, en el dos mil veintitrés, dos mil doscientos, y ahorita van, en lo que va del año, van seiscientos cuarenta y nueve, ¿no? Ajá. que sería como el último dato, entonces, pues imagínate, esos, en dos mil diecinueve, antes de la pandemia, cinco mil ciento setenta y tres casos sospechosos, y ese año se confirmaron veinte casos de sarampión, y luego en el dos mil veinte, en medio de la pandemia, todavía ciento noventa y seis casos confirmados de sarampión, y luego ya no había habido hasta ahorita un caso en el dos mil veinticuatro, que es este que decimos, del niño que añade de Europa, entonces, pero es un sistema que está muy pendiente, vigilando y haciendo pruebas de laboratorio, y teniendo, pues una comunicación de la información epidemiológica, bastante, bastante robusto, ¿no? O sea, esto es un, pues se necesita que esté funcionando bien, pero todo empieza con la sospecha diagnóstica, entonces, si alguien tiene sospecha de diagnóstico, pues acudir a los servicios médicos, y lo otro es, ahorita regresando de las vacaciones, bueno, todavía no terminan todas las vacaciones, pero ya empieza la gente a regresar de las vacaciones, hay que tener, hay que estar pendientes de las enfermedades en los siguientes cinco o siete días, porque si te fuiste a un lugar donde hay dengue, y te picaron los mosquitos, y cinco días después tienes fiebre, pues es probable que tengas dengue, aunque estés aquí en la ciudad, te contagiaste allá donde andabas, o, si viajaste, y hiciste vuelos, y conexiones, y tal, pues es probable que te hayas contagiado, en el trayecto, y puede ser que te dé COVID o influenza, en los siguientes tres días después de que llegaste, porque te contagiaste en el trayecto, entonces, siempre que uno viaja, hay que estar pendiente al regreso, y en caso de enfermedad, referírselo al médico que los vea. Pues doctor Mau, como siempre, muchísimas gracias, de verdad, por toda la información, recordamos, ya empezó el primero de abril esta campaña de vacunación, y se va a extender hasta el 31 de mayo, así que, ahí la invitación y la importancia de que todos los niños, niñas, adolescentes, estén vacunadas, doctor Mau, abrazo grande. Abrazo, que tengan buen día, buena semana. Buen día. La entrevista. ¿Ya estás grabando? Le reportamos aquí, sobre modificaciones a la ley de protección animal, que fueron ya publicadas en la Gaceta Oficial, y que significan la obligatoriedad de inscribir a nuestros animales de compañía, en un registro único. Al respecto, platicamos con el doctor Carlos Esquivel, quien es director general de la Agencia de Atención Animal, de la Secretaría de Medio Ambiente Local. Doctor, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Luisa? Mucho gusto, muy buenos días, saludos a toda la audiencia. Hola, doctor, le saluda de este lado, Luciana Weiner, también preguntarle de inicio, estamos hablando de obligatoriedad para inscribir a las mascotas en el registro único de animales, ¿cómo lo tenemos que hacer hasta cuando tenemos tiempo? ¿Y para qué nos serviría, digamos, inscribir a nuestro, a nuestra mascota en este registro? Hola, Luciana, mucho gusto saludarte, buenos días. Mira, sí, de hecho, desde la primera formulación de la ley, ya se contemplaba el registro único de animales de compañía, esto desde el 27 de junio del 2017, y ahora los legisladores han pretendido, pues, fortalecer todo esto en aras de fomentar una cultura de respeto a cualquier forma de vida y de tutela responsable. No hay un límite para hacer el registro, eso es un primer dato importante, tampoco se trata de que la ciudadanía tenga muy claro que no es una cuestión persecutoria, es decir, no nos van a estar revisando para sancionarlos si no tienen el registro, sino se trata de tener realmente toda una base de datos de los animales que tenemos en la Ciudad de México, pues en aras de seguir fortaleciendo la política pública del trato digno, respetuoso como seres sintientes y del manejo adecuado de poblaciones para evitar el maltrato y el abandono. Por supuesto, este registro es completo y absolutamente gratuito, se hace por línea, hay que buscarlo por sus siglas como RUAC, Registro Único de Animadas de Compañía, en la página oficial del mismo registro, ahí las personas lo hacen, lo toma arriba de cinco minutos, y por supuesto, tiene su sistema de protección de datos personales, con base en lo estipulado, la Ley Federal de Protección de Datos Personales, y obviamente este registro, digamos jurídicamente es el equivalente como si fuera el CURP de nosotros, pero el CURP de estos animalitos, y es precisamente para cotivar, por ejemplo, en caso de un extravío, o en caso de que el animalito esté involucrado en una cuestión de agresión, o en una cuestión incluso de que vemos que a veces hay personas que lo secuestran y hasta extorsionan a los tutores, pues precisamente es el documento legal que permite comprobar y acreditar que son los tutores legales, de ese animalito, además de que tendrá o tiene ya un valor agregado, donde será aceptado, ya es aceptado en el Hospital Veterinario de la Ciudad de México, para recibir cierto tipo de servicios, y estamos por dar a conocer también, en toda la red de la iniciativa privada de establecimientos comerciales, que aunque no sean de animales, el presentar el registro, pues tiene un trato preferencial en materia de descuentos o de apapachos, decimos nosotros. Entonces, me parece que con estas reformas que los legisladores han visualizado, la Ciudad de México se pone a la vanguardia a nivel internacional, en el sentido de que es un primer esfuerzo único en su género, que nos permitirá poder apoyar a todos los tutores de estos animalitos, y también aquellos animalitos que están en el barrio, tú sabes, a que le llamamos desde niños el solo vino, que en la comunidad los atiende, los cuida, los alimenta, aunque no vive dentro del domicilio de alguna persona, también la Ciencia de Atención Animal de la Ciudad de México, tiene programas para atender a estos animalitos, cuya figura ya se denomina como animal comunitario, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer? evitar maltrato, el abandono, el poner animales en ambientes, en ecosistemas, en áreas verdes, naturales, que no pertenecen ahí, y que por supuesto pueden generar un impacto ambiental negativo, a consecuencia de nuestra responsabilidad. Precisamente preguntarle, cuando decimos animales de compañía, nos referimos a perritos y gatos, ¿cuál es, digamos, el universo? Y preguntarle rapidísimo, director, por otras cosas que también contempla estas modificaciones a la ley. Se habla de un registro de personas paseadoras de perros, digamos, justo para tener certeza de en quién estamos confiando en nuestros animales de compañía, y el tema de la eutanasia, que también es un tema muy complejo, entiendo que de hecho ya se practica, ¿hasta ahora se reconoce legalmente? Sí, fíjate que son tres preguntas muy interesantes. La primera, en 1998, publicamos a la comunidad internacional, utilizar los términos de animales de compañía, en lugar de el de mascota. Mascota se sigue usando, pero no significa, es un animal o cosa que trae buenas horas, es un talisma. Entonces, animal de compañía, como tú bien dices, básicamente perros y gatos, que son aquellas especies que tienen una interacción fuerte con el humano. En una segunda fase abriremos el registro para otros animales de compañía, que les llamamos no convencionales, como pueden ser hurones, hamsters, ratitas, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso, también en una tercera fase, para aquellos animales que también integran a la familia mexicana, en áreas rurales, ¿no? Tláhuac, Xochimilco, la vaca, la gallina, el caballo, etcétera, etcétera. Segundo, una innovación en esta ley es que también, porque el amor social, este oficio, cada vez es más frecuente, que es el paseo de los perros, pues también se llama al orden, está por salir la primera generación, tienen que recibir, registrarse con nosotros, una serie de requisitos documentales, cubrir una capacitación, que consistió en cuatro sesiones, tres teóricas y una práctica, están por responder el examen, y una vez que aprueben todo esto, daremos a conocer el estado oficial de los paseadores ya avalados por la agencia, y finalmente en la eutanasia, tú sabes que también en esa irresponsabilidad que a veces nos caracteriza, pues cuando no nos gusta un animalito, incluso decimos coloquialmente, póngalo a dormir, o ya terminamos con él, o lo llevamos a un centro de control, y eso no se llama eutanasia, se llama matanza, lo que estamos haciendo ahora es, la eutanasia es una opción médica, cuando la medicina veterinaria, ya no puede hacer nada por la claridad de vida de un paciente, bajo esas circunstancias, es el médico veterinario, es el médico que tiene que decidir, y justificar médicamente, el porqué de recurrir a la eutanasia, un animal sano, no puede sacrificarse, o matarse, si no es bajo una justificación médica, lo que pretendieron los legisladores en este sentido, es evitar la muerte indiscriminada de animales, simplemente porque a nosotros ya no nos gustan, nos estorban, o ya no nos queremos. Director, qué buena información, toda la que nos comparte, yo ya estoy haciendo el registro, estoy viendo si mi perro es amarillo, sale pimienta, golondrino, paja, sepia, ándale, exactamente, me voy a tomar un tiempo para eso, si me permiten, quiero ser muy enfático, porque de repente, ustedes saben que en las redes sociales, sale mucha información, o voces, de quien dice que se va a cobrar un impuesto, y es para espiarlos, no es cierto, si tú ya estás en el registro, ahí me dices cuánto fue el cobro del impuesto, para que obviamente, esta información se disipe, y al contrario, va en aras, de fomentarnos a todos, como tutores, y tutoras responsables de animalitos, y sobre todo, generar la conciencia, de que no es obligatorio, tener un animalito en casa, si no podemos, ofertarle, una calidad de vida correcta, ¿no? Fundamental. ese es el espíritu que tiene la ley, por supuesto, si en alguno de los casos, que platicábamos, el animalito, se ve involucrado, en un acto jurídico, y hay un juez, que tendrá que resolver, y lo primero que va a hacer el juez, es pedirle al registro, y el registro no está, es posible, entonces, la ley contempla, algún tipo de multa, o por este sentido, entonces, no hay tiempos, no hay límites, hagámoslo todos, y pues, estemos en orden, con nuestros animales también. Nos sacan del aire, doctor Carlos Esquivel, director general, de la agencia de atención animal, pero muchísimas gracias, que sea una conversación abierta, si nos lo permite, vuelva pronto estos micrófonos. Será un placer, un abrazo a ti, a las dos, y a la audiencia, gracias. Igualmente, gracias. A mí me gusta saber cuánta gente, tiene ratas de mascotas, a ver la siguiente etapa del registro, me dio dos opciones nada más, perro guato, bueno, lo hablamos otro día, nos están diciendo que ya, que nos vayamos, que bye, así que bye, gracias. Ahí viene Sopitas FM, así que quédense por allá, nosotras.